Bogotá, ciudad cosmopolita, la Atenas de Sumeramérica. Es triste ver como la única respuesta ante el desplazamiento sea la indiferencia. Gilberto Alfonso Rodríguez se despierta con poco abrigo, un día más frío que el otro, pero al final siempre dice que quisiera no despertar. Su historia es menos de la cualquiera de nosotros. La Atenas de Sumeramérica Mi nombre es Gilberto Alfonso Rodríguez. Yo vengo de un pueblito del Meta, donde tenía una casa con un gran jardín, con un corral de gallinas. Yo vivía muy feliz allá en mi pueblo. El 14 de febrero la guerrilla mató a mi mamá. Desde entonces no me quedó nada más que venirme a buscar un refugio a la ciudad. Al llegar a la ciudad tenía la esperanza de encontrar una nueva vida con el Estado, de buscar un nuevo refugio. Pensé que era como lo hablaban en la televisión, pero no fue nada cierto. Para conseguir un trabajo me pedían años de experiencia, de estudio. Yo nada más tenía un quinto de primaria encima. Ese era el estudio que tenía para vivir mi tierra, nada más. Al llegar a la ciudad tenía la esperanza de encontrar ayuda del Estado, pero sólo me encontré con mentiras y con bobadas. Nada cierto como lo prometían en la televisión. La primera noche que llegué dormí en un parque, solitario, con hambre, con frío. Y, pues, para conseguir un trabajo me exigían años de experiencia, mucho estudio. Lo único que yo tenía encima era un quinto de primaria. Había estudiado nada más para vivir en mi tierrita. No tenía sino el quinto de primaria encima. A uno aquí en la ciudad le toca rebuscársela, porque si no uno se muere de hambre. Por eso me toca trabajar en los semáforos y en los buses, aguantando las maras caras de la gente. Pero esa es la única manera que uno puede sobrevivir. La muerte de mi mamá me dio duro, porque esa era la cabeza de la familia. Entonces, pues, cuando ella murió, cuando la gente me la mataron, pues eso fue lo más duro que me dio. Y entonces desde ahí fue cuando pensé en arrancar para la ciudad, porque definitivamente sin ella yo no podía vivir, no podía aguantar la tristeza en esa finca. No, yo le rezo a la Virgen María pidiéndole a ella para poder soportar el dolor de mi madre. Y para ella, desde donde quiera que esté, me proteja y me ayude a conseguir, me dé licencia y me ayude para conseguir lo de la comidita. Tras convertirse en uno más de los desplazados de Colombia, ya sus ojos transmitían otra clase de sentimientos. Ya nada era lo mismo. Y esa sensación de impotencia se apoderaba de su alma. Su mirada albergaba cosas totalmente ambivalentes. Tristeza, dolor, rencor y al mismo tiempo ganas de luchar. Sin embargo, algunas cosas buenas transmitían esos ojos. No, la verdad era la verdad. No, la verdad era el pero a la verdad. No, la verdad era una buena idea. Luisa. Finalmente, la única ayuda que consiguió fue la de una mujer que lo vio en un semáforo. Esta mujer lo llevó a una fundación donde le dieron ropa y baño. Así transcurre la vida olvidada e ignorada de uno más de los colombianos que es obligado a ver sus sueños desvanecerse y volver a reescribir su historia. Gracias por ver el video.